Sí, lo que se ha hecho a partir de la situación que todos sabemos, los posadeños, nosotros en el primer momento del Ejecutivo Municipal priorizamos la seguridad de la gente y esa fue nuestra obsesión en esa semana, digamos, intentando que haya racionalidad entre las partes y entendiendo que el valor fundamental era la seguridad de la gente. Para eso nos allanamos, hicimos el mayor de los esfuerzos para poder encontrar los puntos en común, para poder destrabar esta situación y ese conflicto y poder tener una discusión seria, responsable, pero la gente subiendo y bajando a los colectivos en la terminal. En ese marco se ha abierto una mesa de diálogo, el costo de la tasa del toque andén era una definición que se tomó en el 2012 y que se mantuvo inalterable, no hubo incrementos, era un valor porcentual de un solo boleto de todo el pasaje que venía adentro y eso es lo que hoy se está discutiendo y eso es lo que se va a hacer las discusiones que nosotros aspiramos que sean de la mejor manera, entendiendo la dificultad que están pasando las empresas de transporte, tanto de mediana como de larga distancia, que obviamente no están afectadas en su economía por el toque andén, pero entendemos que puede formar parte, sino que están afectadas por lo que nos pasa a todos los argentinos que tiene que ver con el aumento del combustible y de otras cuestiones que ha dificultado la economía de muchos hogares y también está dificultando la economía de las empresas y bueno, nosotros la verdad que aspiramos a que en el diálogo encontrar la solución, pero vamos a seguir insistiendo que nuestra prioridad es cuidar la seguridad de la gente. Ellos aseguran que es una de las ciudades donde pagan más caro, ¿esto es así o en comparación a otras están al tanto de estos números comparativamente? Sí, a ver, vamos y vuelvo a insistir, no se incrementó, es el mismo valor desde el año 2012 en el sentido de que es el porcentaje de un boleto de los 30, 40 o 50 boletos que hay, es el porcentaje de un boleto. Nosotros no tenemos problemas en discutir, en analizar, en evaluar, insisto, nosotros no hemos modificado ese valor, ese valor ha sido respetado y lo que nosotros hicimos al principio es que se puede discutir todo. Ahora, hay que discutir todo cuidando la seguridad y la salud de la gente. Imagínense que con los días de frío, lluvia, la gente se seguía bajando y subiendo afuera de la terminal y eso está prohibido, nosotros no lo vamos a permitir y por eso logramos las actas correspondientes. No tenemos problemas en generar los diálogos necesarios, pero para que también sepamos, al municipio le ingresó el viernes al mediodía la nota, no es que veníamos discutiendo, trabajando sobre este tema hace mucho tiempo y de hecho nosotros habíamos conformado, después de muchísimos años que no tenía conformado, era el comité de contralor de la concesión. Pero yo insisto, me parece que estamos abiertos a discutir y a hablar, siempre intentando preservar lo que tiene que ver con la seguridad de la gente. Nosotros no podíamos de forma unilateral, porque es un contrato que está firmado hace muchísimos años, que antes sea mi gestión, modificar estos valores y siempre son, al haber un contrato, tiene que haber un acuerdo entre partes que es lo que pretendemos lograr ahora. ¿Y eso se puede rever, habría que reverlo, hay posibilidad de ver la concesión? A ver, la concesión está hasta varios años más, inclusive después de mi gestión, digamos. Nosotros hoy lo que tenemos es una mesa de trabajo donde vamos a intentar encontrar el valor, que pueda ser un valor acorde para todas las partes, lo que yo insisto, yo no podía, bajo ningún punto de vista, unilateralmente, modificar ni el contrato de concesión ni los valores que estaban acordados desde el 2012, porque eso significaría un juicio grande para la ciudad de Posadas, porque estamos rompiendo un contrato que estaba prefinado. ¿Cuánto rescinde la municipalidad al dejar de lado estos 3,5 que le quedaba a la money en dinero, anual o mensual? A ver, estamos hablando de que la municipalidad recibe, en el 3,5 debe estar orillando entre, depende el mes, depende los toques de andén, y varía, depende el aumento del boleto, al ser un porcentaje de un boleto, pero estaríamos hablando de 400.000 a 500.000 pesos.